te invitamos al octavo seminario de educación artística artivismo memoria y juventud del 7 al 25 de septiembre de 2021 un espacio virtual para reflexionar y entender el rol de la juventud en el reciente estallido social en colombia pero sobre todo como la música la danza el performance el muralismo las intervenciones de los monumentos y la multiplicidad de lenguajes se convirtieron en un lugar para la enunciación la denuncia y lucha por sus derechos sociales contaremos con distintos paneles y talleres hasta que amemos la vida por césar lópez música y artivismo contra la represión por iván chaparro artivismo y juventud por jóvenes creadores del chocó cartografías colectivas bordando territorios hilando sonidos por más arte más acción óscar narváez y álex kirama este seminario es liderado por la corporaloteca de la universidad tecnológica del chocó diego luis córdoba y la asociación para las investigaciones culturales del chocó así la programación completa y demás información la encontrarán en las redes sociales de la corporaloteca de la utc a zinc y la tambora mágica octavo seminario de educación artística artivismo memoria y juventud no te lo pierdas bueno buena tarde para todos y todas muchísimas gracias por estar presente aquí en nuestro octavo seminario de educación artística artivismo memoria y juventud y recordamos que durante toda esta semana va a estar a cargo de jóvenes creadores del chocó con diferentes invitados hoy tenemos como invitado muy 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 especial a rafael palacio de sancofa quien va a estar conversando un poco con nosotros sobre todo lo que vienen haciendo desde sancofa y como el arte se convierte también en ese en ese medio de protesta social desde lo que ellos han venido haciendo durante todo este tiempo entonces de verdad un saludo muy especial a rafael muchísimas gracias por aceptar esta invitación muchas gracias a ustedes por invitarme bueno rafa esta es una conversa muy chévere que vamos a tener aquí en medio de este seminario y que pues vamos a estar conversando un poco sobre sobre el rafa y sobre lo que es sancofa y vamos a irle mostrando como a todos nuestros invitados un poco de qué es lo que hace sancofa entonces lo primero que queremos que nos cuentes es cuáles son las raíces de rafael palacio bueno mi papá es de el chocó de monguido y yo creo que básicamente esas son mis raíces digo esto porque yo fui a la ciudad de quindó cuando tenía cinco años a conocer la familia de mi papá que siempre venían a medellín por alguna razón por por estudio por trabajo o por incluso por gestiones que tienen que ver con la salud yo conocía el chocó a través de ellos pero comencé muy temprano a inquietarme y a preguntarme cómo vivían mis tíos mis primos que llegaban a la casa nuestra aquí en antioquia y mi tía me llevo cuando tenía cinco años y me pareció que estaba en el paraíso un momento muy muy revelador para mí además también porque llegué en las fiestas de san pacho entonces poder tener una imagen de quinto de la cultura de la danza de los cachés de toda de toda la fortaleza convertida en alegría y en festejo de toda la resistencia que tiene el pueblo chocuano y eso por supuesto me enamoró y me identificó y luego cuando yo vine para para medellín estaba muy triste porque yo quería quedarme viviendo allá y bueno como que yo siento que nací en antioquia pero definitivamente mis raíces son son chocuanas es el lugar en donde yo me pude identificar como ser humano es el lugar donde me pude identificar como afrodescendiente y durante toda mi vida de seguir yendo aquí en la niñez en la adolescencia de la finca de mi abuelo en monguido hasta que me fui para francia es el único periodo en que no regresé aquí pero luego al llegar de francia otra vez empecé a trabajar y he tenido una relación constante hace 25 años con el chocó en diferentes municipios entonces yo me siento más chocuano que antioqueño divino rafa acá acá lo adoptamos con los brazos muy muy abiertos rafa como encuentras esa pasión por la danza y bueno eso fue gracias a mi papá mi papá fue profesor del viajo desde el chocó antioquia a estudiar se formó como profesor y en la en la escuela que le enseñaba en copacabana tenían unas actividades extracurriculares y él escogió hacer danza entonces cuando yo entré a ser primero de primaria el invito al grupo y allí descubrí la danza como un lugar de juego un lugar en el cual yo me podía comunicar con otras personas sin hablar siempre fui muy tímido y la danza me permitía entonces pararme en un escenario dejarme ver jugar a través del cuerpo y eso me fascinó eso me gustó mucho me pareció que era un lugar que me daba poder que me daba tranquilidad al mismo tiempo y desde allí bueno luego me preguntaban usted qué quiere ser cuando sea grande en ese tiempo no sabía muy bien que que puede cómo podría ser un bailarín profesional en colombia y en este mundo pero pero fue lo que en realidad me encantó entonces no sé después en cada escuela cada colegio que estuve seguía en los grupos de danza y haciendo danza tradicional colombiana más tarde fue que decidí hacerme un bailarín profesional y me fui para bogotá y allá pues ya comenzó como un mundo en el cual dije pues mi carrera va a ser la danza super rafa desde niño anda metido en este cuento bueno ahorita queremos saber un poco de cuál ha sido la influencia de germany en la vida de rafael palacio si bueno yo les cuento que la influencia ha sido toda es decir yo ya bailaba aquí en colombia como les conté danzas tradicionales y luego me fui para bogotá en busca de ser un bailarín profesional y llegué al ballet nacional de colombia de la fallecida maestra sonia osorio y allí la molestia que yo sentía con la danza se me hizo más evidente y lo digo porque en colombia se usa mucho y sobre todo en el interior que los grupos de danza bailan todos los ritmos es como se hicieran un repertorio por todo por todas las culturas colombianas entonces las están representando pero muchas veces lo que yo encontraba es que esas representaciones no son justas con los territorios y con los pueblos porque no hay una investigación muy profunda pero además tampoco hay participación y representación de la misma gente que está es construyendo esa cultura entre yo me sentí un poco disfrazado disfrazado ahora de una persona de la costa atlántica ahora de la costa pacífica ahora del interior pero yo no sentía una esencia y un conocimiento profundo sobre lo que estaba bailando eso me molestaba mucho y cuando llegué al ballet nacional de colombia pues descubrí además que entonces habían otras maneras de bailar y otras concepciones de la danza en que se atravesaba por el ballet clásico y es la idea del ballet de los ballet folclóricos es universalizar la danza a través del ballet clásico y eso me parece a mí que todavía es una concepción muy colonialista una concepción que niega los conocimientos y los saberes de las comunidades y esos propios conocimientos y los blanquea por decirlo así a través del ballet clásico entonces eso cada vez me ponía más descontento y yo renuncie pronto al ballet folclórico frente no sabía qué hacer al ballet nacional de colombia pero entonces no sabía qué hacer y quería insistir en ser bailarín y tuve la suerte que en el año 90 en 1990 y el festival internacional de teatro de bogotá el libro americano invitó a germena con yo me di cuenta yo estaba viviendo en bogotá y me di cuenta en la programación que venía una mujer africana y por supuesto me interesó muchísimo ir a ver su obra y conocerla yo busqué en llamé a muchos hoteles de bogotá preguntando si allí estaba hospedada la maestra germena con mí hasta que por fin la encontré en uno y la llamé me visité con ella y nos vimos en el lobby y yo me presenté le dije que yo era un bailarín afro colombiano y que me interesaba mucho conocerla y charlar con ella y que era la primera vez que yo tenía en colombia la oportunidad de ver una artista africana ella fue muy generosa y invitó al ensayo me invitó a la función ya tuvo tres días función todo el tiempo yo me le pedí como un niño desamparado y ella como una mamá me acogió y me empezó a hablar de la técnica de danza afro contemporánea y esto para mí fue como una iluminación fue como si por fin en mi vida yo encontrara la luz de de dónde iba a haber yo conocimiento para convertirme en un bailarín profesional afrocolombiano luego de esos tres o cuatro días muy intensos de charlas con ella ella se fue y me y me dejó el libro de mudra y me contó pues que la técnica había nacido en senegal en los años mil novecientos setenta y cinco y mil novecientos ochenta petición del presidente leopoldo zengor y fue un laboratorio porque este presidente que además era un poeta lo que quiso fue crear una escuela de danza contemporánea africana es decir una una contemporaneidad en la danza que reflejara la identidad de los africanos y áfrica como no es un país es un continente entonces es una diversidad cultural muy grande ellos recibieron a bailarines de 54 países estos bailarines con sus danzas tradicionales crearon esta técnica fue contemporánea ella me dijo que ya estaba viviendo en francia y yo me fui atrás de ella me fui para toulouse al sur de francia y en toulouse tuve la oportunidad de tomar talleres con ella éramos bailarines creo que de 150 países del mundo recibiendo clases con ella y luego ya me recomendó que me regresara a parís a estudiar con la maestra irene tasambeo de burkina faso que estudió con ella y fue finalmente la maestra que me formó no sólo en las técnicas de danza afro contemporáneas sino en la filosofía africana y entonces ayer me la cogni yo leo mi división de la danza y la oportunidad de convertirme en un bailarín afrodescendiente que es capaz de ver y de reconocer en la historia situada de los cuerpos afro y aspóricos una manera de comunicarnos con el mundo super rafa es como una aventura de emociones ahí que en la búsqueda de lo que uno puede ser y quiere ser es muy esperado esa historia porque nos muestra que debemos seguir el camino que que estamos trazando y el que queremos lograr bueno que donde descubrió la palabra san cofa bueno la palabra san cofa yo la escucha en varios países de áfrica y san cofa es una palabra que significa regresar a la raíz y también es una filosofía es conocer el pasado comprender el presente y poder elaborar pasos firmes hacia el futuro es una palabra que que se crea en gana con el pueblo acá que son los febres y a mí esa palabra me llegó mucho hay personas en áfrica que se llaman san cofa entonces esa palabra me sonaba y me daba vueltas en la cabeza cuando ya regresé a colombia y decidí montar mi propia compañía de danza pensé que era la palabra más oportuna para mi recorrido y para los sueños que yo tenía de traer a colombia y de crear en colombia un puente cultural político espiritual filosófico con el continente africano por esto de conocer el pasado entonces ya no solamente fue como antioqueño irme para aquí para conocer mis raíces sino además llegar hasta áfrica para conocer y llenar ese vacío histórico que nos creó la modernidad que yo dije no pues definitivamente ya estoy bautizado hace rato y ese tiene que ser el nombre que tenga mi compañía y mi proyecto cultural super rafa bueno se me adelantó y nos contó sobre también de una vez la filosofía de san cofa ana y nos ayudas porfa con el primer vídeo vamos a ir mostrando los vídeos de san cofa por aquí hola mi nombre es indira perea cuesta soy cofundador de la corporación san cofa es una corporación de danza afro contemporánea creada hace ya 20 años san cofa significa regresar a la raíz en un vocablo africano pero más que una palabra es una filosofía de vida es conocer el pasado para vivir en presente y sembrar un futuro a paso firme desde la danza podríamos leer la ciudad a partir de muchas situaciones se leería de muchas maneras pero pensando en que nuestro cuerpo es la herramienta fundamental de trabajo porque tiene todas las vivencias el racismo la discriminación y cómo nos ven a nosotros como afrocolombianos y esto como nos vemos en el territorio y también todos aquellos artistas pueden expresarlo desde el cuerpo en un escenario y todas sus viviendas todo lo que quieren contar si el cuerpo es el primer territorio en la parada juvenil también vamos a contar con un músico en vivo quien va a estar atento a todo lo que hagamos en las diagonales de movimientos y sabemos que la música en vivo da otra sensación y nos lleva como a este lugar de donde venimos a esta tradición a toda esta fuerza que tienen la música tradicional cierto que la música y la danza convergen entre sí y es lo que nos da como esta vivencia vamos a tener danza tradicional es regresar de alguna manera a la raíz para todas estas personas que lo conocen y los que no aprendan un poco de lo que somos como afrodescendientes de lo que tenemos en el país de que son otras maneras entonces vamos a estar en la parada juvenil para decir que no hay una sola manera que hay muchas maneras y que no no es posible una sola historia bueno por aquí seguimos viendo un poco de lo que es san cofa nos gustaría que nos contara rafa un poco de quienes integran san cofa bueno san cofa es integrada por por afrodescendientes que de todas partes de colombia es decir jóvenes hombres adultos que llegan a medellín o como llegaba mi familia por oportunidades de trabajo estudio buscando una mejor salud una atención a la salud y luego en medellín se dan cuenta que es muy importante poder seguir preservando sus tradiciones y sus conocimientos es decir cargar con el territorio en los hombros no apartarse de todo lo que han sido toda la vida sino al contrario poder a través de lo que conocen dialogar con esta nueva ciudad y con sus exigencias incluso con el racismo estructural que hay en la ciudad de medellín con la discriminación con la exclusión y yo creo que una de las maneras más más potentes que nosotros tenemos de enfrentar este mundo y de compartir con él es a través de nuestra propia cultura y en el caso de san cofa de la danza y de la música entonces san cofa está integrado por ejemplo como con indira jóvenes que vienen de quildo que vienen jason de vagado maría viene el canto de san pablo el feliciano por ejemplo y josé luna músicos vienen de urabá el camilo viene de tomaco en fin han pasado personas de cali de bogotá de barranquilla porque bueno ya llevamos 25 años entonces es mucha la gente que ha pasado pero entonces san cofa yo siento que san cofa es como un palenque o sea es un lugar en donde nosotros nos podemos reunir a cuestionar el conocimiento establecido a reivindicar los conocimientos nuestros a afianzarlos y sobre todo a poder compartir de una manera intracultural esos conocimientos afro que vienen de tantas diversas partes de colombia y que son tan diferentes entonces es un lugar para complementar lo que sabemos y luego poder construir un diálogo sobre la equidad sobre la justicia cognitiva sobre sobre todo lo que nosotros necesitamos como seres humanos para vivir de una manera digna en esta ciudad y en este país me encanta esa definición de valenque para san cofa y entonces también nos da pie para que tú nos puedas contar un poco de por qué hablamos de pensamiento afrodiasporico es como que si yo pienso en san cofa hay unas cosas que pensamos inmediatamente y una de ellas es que es un pensamiento afrodiasporico en movimiento sí sí para nosotros es muy importante pensar que la danza o más bien reafirmar que la danza es un pensamiento en movimiento sea la danza no es una forma no es un cuerpo que se mueve y ese cuerpo está vacío la danza está expresando el pensamiento la filosofía la espiritualidad el discurso político los anhelos las frustraciones las victorias de la gente de la gente negra en nuestro caso de los afrodescendientes de la población nada entonces cuando nosotros hablamos de san cofa universidad pensamiento afrodiasporico en movimiento estamos reconociendo que estas danzas narran una historia porque estas danzas narran las luchas de existencia y resistencia que estas danzas están diciéndole al público que nos ve que nosotros tenemos una posición política y que tenemos unos objetivos para mejorar las condiciones de vida no sólo de nosotros sino de todos los colombianos en general porque cuando hay justicia social pues toda la sociedad está en una mejor condición pensamiento afrodiasporico movimiento entonces para nosotros es una danza pero una danza que está llena de contenido claro que sí una danza que cuenta muchísimas realidades que se ven en diario en la sociedad rafa a mí me encanta es como el lema de ustedes bailamos más que para ser vistos para ser escuchados es como una realidad y me gustaría que me contaras un poco cómo llegan este lema que queremos mostrar desde san cofa con esto que siento que a pesar de que es un lema de san cofa traversaliza a muchas organizaciones que están haciendo la tarea de poder denunciar de poder expresar de poder mostrar a través del cuerpo muchas realidades que están hoy en nuestra sociedad así bueno ese lema nace bueno hace muchísimo tiempo a mí me hacían entrevistas o me preguntaban cosas sobre la estética de san cofa o se acercaban a hacer comentarios y yo siempre decía es que no se trata que vengan a mirar como bailamos no se trata que vengan a decirnos no es que la gente negra baila muy bien y eso lo llevan en la sangre ya como mueven el cuerpo y eran los cuerpos bonitos que tienen 10 y es que cuando van a entender que nosotros nos paramos en el escenario es para decir algo para decir que estamos aquí que hemos sobrevivido que somos sobrevivientes que tenemos que cambiar la sociedad juntos sea todos todas las danzas de la gente afrodescendiente tienen detrás una historia de sangre pero también tienen dictación historia de victorias entonces nosotros no podemos dejar que el público y que la sociedad en general base de sentido en nuestra manifestación danzada y la pongan solamente en un ámbito de lo de lo erótico de lo exótico de lo alegre de lo festivo cuando hay mucho más que eso pero muchísimo más como lo he dicho es un posicionamiento político ante el mundo entonces será muy importante que yo encontrar la manera de decirlo claramente y que yo encontrar una manera en que mucha gente dijera este es el lema de sancofa ahora bien santa usted es toda la razón cuando decís es que no es una tarea solo de sancofa porque como sancofa está construida con jóvenes y personas que vienen de todas las partes de colombia de esta colombia negra entonces claro el labor de todos los afrodescendientes de todos los afrocolombianos la que tiene que ser escuchada cuando estamos bailando eso entonces nos vuelve un espejo de nosotros mismos y nos fortalece ante el resto de la sociedad bailamos más que para ser vistos para ser escuchados es definitivamente nuestra nuestra manera de gritarle al mundo que que ya es suficiente de que nos estén ridiculizando minimizando estereotipando a través de un cuerpo que baila es para defenderse y no para agradar a los demás super rafa yo me siento súper identificada con ese lema y la verdad me encanta muchísimo tú que crees que como como nos ven y como nos vemos nosotros los afrodescendientes hoy esa pregunta está está muy interesante yo creo que nosotros sabemos que somos un pueblo resiliente somos un pueblo de fuerza somos un pueblo de de contranarrativas de estrategias comunitarias que es lo que nos ha mantenido con vida durante siglos pero también hay un mundo colonial hay una colonialidad que todos los días nos dice que deberíamos estar avergonzados de nosotros que todos los días nos dice que el cabello de nosotros no está bien que no es bonito que no es elegante que todos los días nos dice que nuestras danzas son erotismo salvaje que nos dice que no aportamos al capitalismo o sea todos los días encontramos en la publicidad en la misma academia un montón de estereotipos dañinos que pueden hacer que nosotros dudemos de nosotros mismos entonces nos toca hacer una tarea muy fuerte para que todas las manifestaciones que nosotros construimos en la vida en este caso específico las manifestaciones artísticas refuercen nuestro autoestima y sobre todo den un contenido real a los jóvenes a los niños y a las niñas sobre las prácticas artísticas que nosotros desarrollamos es decir no se trata de enseñarles a bailar no sé una jota una cumbia un mapa ley como una repetición sino que hay que enseñarles los contextos geográficos políticos sociales económicos en los que los pueblos afrodescendientes creamos nuestras nuestra propia cultura porque como es un reflejo de lo que vivimos finalmente se convierte en una resistencia se convierte en una victoria ante una sociedad que nos oprime entonces nos vemos lo vemos de una manera fuerte y tenemos que seguir trabajando unidos para que esa fortaleza esa fortaleza que nosotros tenemos no sea debilitada por el racismo estructural pero es una pregunta interesante y una mirada muy chévere que tiene rafa frente a esto y que nos va influyendo y nos sigue colocando de presente los retos sociales que enfrentamos por acá estoy visitada por el aguacero entonces todo eso que escuchan es trueno bueno rafa cuáles consideras que son los retos que hoy tenemos que enfrentar desde el arte para poder posicionarnos y para poder construir como ese futuro y esas nuevas visiones y miradas que que queremos construir bueno si los retos somos los retos nosotros tenemos el doble de retos que que muchas otras sociedades o que la sociedad dominante porque nosotros tenemos que darle sentido a nuestras prácticas encontrar una estética propia que sea capaz de dialogar con las estéticas universales para poder ser competitivos pero sin dejar de ser nosotros mismos es decir como yo puedo pararme en un escenario en cualquier parte del mundo ser leíble pero eso no quiere decir que me haya asimilado o que esté construyendo una forma de hacer arte que no me pertenece entonces ella es un gran reto es un laboratorio que nosotros tenemos que hacer todos los días para afianzar lo que sabemos y para poder expresar lo que nosotros sabemos de una manera en que los demás nos puedan entender además de eso claro está el reto de lo económico nuestras empresas no más bien a lo que el estado llama empresas culturales no es necesariamente para nosotros el mismo significado porque la cultura en los pueblos negros los pueblos afrodescendientes no es mirado como una empresa he mirado como una dinámica social que es capaz de salvar la vida misma de sus participantes entonces ahí ya hay una dicotomía muy grande que nos pone también en desventaja nosotros no estamos haciendo la cultura necesariamente para obtener unos recursos ahora bien eso puede pasar uno puede tomar la decisión un hombre una mujer afrodescendiente puede tomar la decisión de ser un profesional en un área artística y entonces en esa medida todos sabemos que el racismo estructural en colombia hace que nosotros los afrodescendientes tengamos también menos recursos económicos y eso otra vez nos ponen desde el trance de los retos es cambiar también las políticas culturales en colombia para que nosotros podamos tener un apoyo verdadero y real para poder desarrollar nuestros nuestras manifestaciones y poderla llevar a un nivel de una alta calidad que pueda representar a colombia y que además los colombianos se sientan tranquilos siendo representados por nosotros los afrodescendientes porque también hay un temor a eso entonces hay demasiados retos lo que pasa es que como la cultura para nosotros es un punto de agarre es un punto de agarre de vida nosotros seguiremos haciendo cultura ahora tenemos es que así haciendo arte ahora lo que tenemos es que luchar para que las condiciones nuestras estén al mismo nivel que otros pueblos en colombia total rafa es que precisamente eso lo que tú dices como que por ver nosotros la cultura más que como una empresa o como alguna industria sino como una manifestación de lo que nosotros somos en esencia también nos ha dificultado y no y no bueno como que se nos ha hecho difícil poder entrar en el mundo este de las industrias creativas y culturales pero pues que tenemos la tarea de poder hacerlo y poder construir proyectos de vida anclados no sólo el territorio sino también a estos ecosistemas culturales que estamos construyendo así es rafa cuál es el estilo creativo de santofa bueno yo no sé si nosotros tenemos un estilo creativo definido yo no creo porque como no como santofa es al mismo tiempo un laboratorio y es un laboratorio en donde cuando llega nueva gente se llegan constantemente llegan con unas metodologías más técnicas diferentes unas maneras de ver el arte y todo eso empieza a alimentar a santofa perdón entre yo diría que el estilo puede ser es la escucha es decir escucharnos entre nosotros mismos y darnos cuenta de que hay múltiples maneras de hacer arte y esas herramientas y esas herramientas en las que empiezan a construir una manera de trabajar de pensarnos y de vernos en el escenario super rafa y anaís vamos a proyectar el segundo vídeo porfa muy dentro de mí está toda una tradición en la tradición afrocolombiana decimos que bailamos más que para ser vistos para ser escuchados la esclavitud no se ha terminado en ninguna parte del mundo lo que ha hecho es transformarse mutarse convertirse en otras maneras de opresión y por supuesto está entonces el reclamo a una sociedad que es sorda a las construcciones filosóficas y políticas que nosotros hemos creado y nos dimos cuenta escuchándonos que era muy importante poder también hablar desde la rabia desde la rabia que construye desde una rabia que reclama pero que no reclama para quejarse sino para ser escuchada para que ese silencio sea audible hacia los demás tampoco podemos olvidar que para que los esclavizados pudieran sobrevivir en cualquier parte de américa tuvieron que apelar a sus orígenes y a sus saberes y por eso en la obra encontramos partes que son muy africanas que lo que nos dio la fuerza para sobrevivir en américa pero también reconocemos los saberes que creamos acá esta obra la ciudad de los otros habla de las vivencias de todos los afrocolombianos de todos los sentires de todo lo que nos ha agobiado durante tanto tiempo es muy fuerte es muy fuerte los movimientos son desde el gozo desde la tranquilidad desde lo que somos como afrocolombianos que vamos a una fiesta pero también como vemos esa potencia que cuentan nuestros cuerpos cuando decimos no queremos más somos personas que hemos ayudado a la construcción de país y merecemos ocupar un lugar digno dentro de la sociedad y es importante que seamos escuchado en el mundo entero quiénes somos de dónde venimos y qué es lo que queremos Sankofa es una palabra de origen africano que significa regresar a la raíz pero también es una filosofía que es conocer el pasado comprender el presente y poder avanzar hacia el futuro somos gente negra pero con diversidad de culturas no se baila lo mismo en el Chocó de donde viene Indira que de Tumaco de donde viene Camilo y Sankofa se nutre de todo eso porque son jóvenes que vienen del Pacífico algunos saben de tradición otros saben de danza urbana yo sé danza africana y nos unimos para eso para dialogar y para poder compartir esa diversidad de saberes a mí me interesa mucho como director como bailarín crear un lenguaje de danza afro colombiana contemporánea es decir un lenguaje que está hablando de la actualidad que habla de lo que nos sucede en este momento pero que tiene en cuenta sus raíces que tiene en cuenta un pasado para poder entender quién es en el día de hoy y lo que nos interesa es eso poder hablar desde un cuerpo que es capaz de transgredir lo que lo encierra desde un cuerpo que es capaz de transformar sociedad desde un cuerpo que se escucha a sí mismo para proponer una mejor sociedad La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia ¡Gracias! 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 Bueno, acabamos de ver un fragmento de la obra La ciudad de los otros. Rafa, vamos a hablar un poco entonces de esta obra. ¿Por qué primero? ¿Por qué el traje de corbata y serio puesto en este montaje? Sí, bueno, Sankofa presentó, bueno, a ver, bien, los orígenes de esta obra es porque la Alcaldía de Medellín y la Casa de Integración Afrocolombiana me llamaron para hacer la conmemoración, para celebrar la conmemoración de los 159 años de la abolición de la esclavitud en Colombia en el año 2010. Y eso. Y entonces yo hice una audición, contar con los bailarines de Sankofa y otros bailarines de la ciudad que finalmente terminaron trabajando con nosotros, ya están todavía con nosotros en la corporación. Y lo que nosotros pensamos en ese momento es cómo vamos a hacer una obra que conmemore la abolición de la esclavitud. Y llegábamos como un acuerdo que no nos interesaba hacer una boda a la esclavitud. Es decir, empezar a llevar al escenario cadenas de personas que están sufriendo durante la travesía por el Atlántico. O sea, empezar a recordar algo que el público pudiera de pronto no entender la historia que queríamos contar. Entonces, cuando nos reunimos fue muy importante la pregunta, ¿cómo creemos nosotros que se visualiza la esclavitud en estos tiempos modernos? Y cada uno de nosotros empezó a contar diferentes historias anécdotas que nos han pasado en Medellín en relación al racismo. Y allí es en donde nosotros también nos hemos dado cuenta que el racismo es una perpetuación, una perpetua la esclavitud. Y la esclavitud entonces, como lo decía en el video, no ha terminado, sino que se transforma. Es una esclavitud que nos niega el derecho al trabajo, que nos niega el derecho a la educación, que nos niega el derecho a una vivienda digna en la ciudad de Medellín o en cualquier ciudad del país. Es decir, es una condición social que nos oprime y que no nos permite estar al nivel social, económico y político de la cultura dominante. Frente a eso, nosotros quisimos que la corbata y el traje formal, como lo han llamado, fuera un símbolo, un símbolo de protesta. No es porque nosotros queremos en el escenario decir que es así como nos tenemos que vestir para que nos puedan dar un trabajo, sino que lo que estamos diciendo es que nos obligan a vestirnos de esa manera y asimilarnos a una cultura occidental para podernos tener en cuenta y para podernos incluir en sus políticas y en sus territorios y en sus espacios de poder. Entonces, el traje en la ciudad de los otros es un cuestionamiento occidente, es un cuestionamiento a la homogeneidad, es un cuestionamiento a una clase social que tiene el poder, que considera que todos debemos lucir iguales para poder alcanzar la humanidad que ellos tienen y la humanidad que a nosotros nos niegan. Rafa, me responde como que todas las preguntas de una vez. Es que todas se mezclan, todas se entrecruzan. Todas van ahí, todas con todas. ¿Quiénes son los otros en esta obra? Sí, los otros, los otros somos nosotros, sin embargo, los otros también pueden ser ellos, es decir, estas personas que creen que nosotros somos otras personas que no pertenecemos a este mundo. La ciudad de los otros, en ese caso, como nosotros lo bautizamos, es porque es una ciudad que niega que todos hacemos parte de esta ciudad y de este país. Entonces, los otros en ese caso también serían las personas con poder que no nos quieren ver en lugares de poder. la ciudad de los otros, entonces debe abarcar oportunidades dignas para todos y para todas, debe dejar de mirar con una lupa y examinar con una lupa a personas discriminadas para entender que todos somos seres humanos y que esos seres humanos tenemos los mismos derechos de tener equidad, de tener igualdad, incluso en la diferencia. Guau, Rafa, es como que una estructura de la obra súper chévere, y es como que todas esas luchas que estamos viendo desde el arte que está haciendo también Sankofa hoy. Vamos a presentar otro fragmento de otra obra de Sankofa, Anaís, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A Tumaco vinimos a crear, a terminar detrás del sur, a Tumaco vinimos a reencontrarnos, creo que a seguir tejiendo nuestros puentes y nuestros lazos con el territorio. Bueno, espero que con esta narrativa podamos llegar al público de una manera fuerte, que entiendan que realmente nuestras luchas siguen persistentes. La obra que estamos creando es totalmente nueva y es un reto para nosotros, no solamente para mí. Ha sido un reto muy interesante, porque es hablar de la discriminación y el racismo que no se ha acabado, sino que se ha transformado. Bueno, a nosotros nos interesa abordar esta obra inspirados en el libro Chango del Gran Puta de Manuel Zapata Olivella, detrás del sur. Entonces, es una reflexión que hacemos, que parte de la literatura, pero que se acerca luego a las vivencias de nosotros como afrodescendientes. Manuel Zapata Olivella nos cuenta la génesis del pueblo afro, de ese muntu que sale de África, pero que tiene que encontrar aquí una manera de unirse para poder enfrentar todas las vicisitudes, todos los problemas que nos acechan. Y ese muntu no ha desaparecido, no es una cosa histórica, ese muntu está todavía en el presente. Lo que más me ha llamado la atención de la obra Chango del Gran Puta, es que cuando nos adentramos en el libro, nos damos cuenta del horror de la trata esclavista, que sucedió durante toda la historia. Dos cosas importantes que resalto en lo personal de esta obra, son los 20 años que se demora el maestro Zapata en realizar este libro. Y para realizar ese libro en ese tiempo, tuvo que viajar, tuvo que conocer, indagar, leer, vivir ciertas cosas que le permitieran luego interiorizar. Interiorizar un libro que no hablaba de él, sino que hablaba de una cantidad de personas, de millones de personas que fueron esclavizadas, que fueron asesinadas, maltratadas, ultrajadas. Hacer una creación en danza, pues ha sido maravilloso. Es dejarse permear por los olores, colores, sabores, o sea, el mar intenso, la lluvia de todos los días, la humedad que produce nuestro cuerpo, ¿cierto? Y esa sensación como de ahogo al principio, pero que luego ya tu cuerpo se va como acostumbrando. Venimos a crear la región, conectar con la tradición directamente en el pueblo, con la gente, con el lugar. Entonces, esa conexión ha permitido que se marque la diferencia, que se marque la diferencia porque encontramos acá unas herramientas que en la ciudad no tenemos, que nos limita a crear nuevos sonidos, otros instrumentos que tal vez allá son difíciles adquirirlos. Hablando del territorio, algunos de mis compañeros también vienen de los otros pueblos afros de Colombia, ¿cierto? Del Pacífico Norte, de alguna región del Urabá Antioqueño. Entonces, también más que yo acompañarlos a ellos, siento ese respaldo también, porque ellos vienen cargados de lo mismo, ¿cierto? De las mismas luchas. La danza que hacemos también es antirracista, porque cuestiona, mediante una dramaturgia, un discurso y unas técnicas de baile, expresiones cotidianas de racismo que son reproducidas por instituciones del Estado y medios de comunicación. Por ejemplo, se cuestiona y subvierten estereotipos sobre la gente afro, suposiciones sobre los modos de ser de la gente afro y, en general, representaciones sociales. La danza que hacemos en Sancofa es antirracista, porque se nutre de elementos narrativos tomados del territorio para revalorarlos y darle centralidad. La danza que hacemos irrumpe en un sistema social racializado y moviliza sensibilidades que son una apuesta política por incomodar y mostrar la dignidad de las afrodescendencias. Respecto a eso, por ejemplo, yo soy muy sentimental, entonces hubo un momento que... El director lo dijo, saquen un movimiento y represéntenlo en una palabra, en una frase, y de una me transporté a mi abuela. Y me puse sentimental y entonces, pues... Pero son momentos que, no sé, eso surge. Pues lo que yo siento en esta creación de la obra de Detrás de Sur es que han surgido múltiples emociones, como tristezas, alegrías, esperanzas, desesperanzas. También mucha rabia, ¿cierto? Como son múltiples. Y que cada artista, como que dependiendo de lo que se esté trabajando también, se acerca a ciertas emociones. Todos sentimos de manera diferente y todo lo expresamos de manera diferente. Para nosotros es muy importante tener un cuerpo que pueda expresar este tipo de emociones, ¿cierto? No un cuerpo vacío, o sea, no tener un cuerpo en la escena muerto, por decirlo así. Es un cuerpo que está contando una historia, ¿sí? Y que esa historia te está permeando y que te permite generar este tipo de emociones, ¿sí? Sí, son sentimientos encontrados, pues en algunos momentos eso mismo que te da tristeza también te está dando rabia. Entonces no sabes con cuál de las dos energías, sí, con esa tristeza o melancolía que te puede estar dando o sacar la rabia. O sea, entonces ahí buscamos para encontrar esos lugares. Caminar delante de gente mestizas. Detrás de las personas mestizas. Más que todo las mujeres, cuando llevan los bolsos, los morrales, hacen como esto. Como que ajustarlo, como que bueno, viene atrás un negro, como suelen decirnos, y me va a robar. Y entonces empiezan como a caminar rápido. Entonces yo lo único que hago es, si ellas van aquí adelante, adelantármeles a ellos. Yo no te voy a robar, yo vengo caminando igual a usted. A mi papá lo mataron muy, yo estaba muy pequeña. Entonces era muy difícil que ella me mantuviera en Medellín. Entonces yo tenía que trabajar para poder sostenerme. Entonces yo empecé a trabajar en discotecas de bailarina. Y en las discotecas, cada vez que yo iba a hacer audición, yo iba, iban monas, iban pelinegras. Bueno, todas las mestizas. La única negra era yo. Y casi nunca pasaba esas audiciones. Y yo, ¿no? Muy pocas veces. Entonces me hacía pues a mí y a las chicas. Y luego me enteré que era que no recibían las negras. Incluso siempre que bajo al centro con unas personas, nos roban. Nos roban. Celulares. Yo dejé de bajar al centro porque bajar al centro era un problema con la policía y un problema con los ladrones. En los colegios y en las universidades, aquí en Colombia, en las escuelas, no se leen autores como Manuel Zapata Olivella. Y eso es un gran desequilibrio. Es un desconocimiento de los saberes del pueblo afrodescendiente. De esa manera en que nosotros vemos el mundo de nuestras propias filosofías. Y abordar un libro como el del maestro Manuel Zapata Olivella o leer literatura afrodescendiente alrededor del mundo, hace parte de una lucha antirracista. Porque es poner el conocimiento nuestro al mismo nivel que cualquier otro tipo de conocimiento de otras culturas. Tener la oportunidad de crear en el territorio, de estar cerca del territorio, son oportunidades que a uno le hacen entender y tejer hacia la memoria. Y es una memoria colectiva. Y creo que eso es una apuesta antirracista. Sabemos que en los cuerpos están impresas las huellas de múltiples violencias. Los procesos creativos en la danza que hacemos pueden considerarse antirracistas porque apuntan a desmantelar varias formas de esas violencias. ¿De qué manera? Una manera de hacerlo es creando obras con una narrativa altamente referencial que cuente la historia de la gente afro desde la perspectiva de la gente afro. Detrás del sur no solo habla del origen de la diáspora afro en las Américas, sino de todo un sistema de pensamiento y espiritualidad que acompañó a los africanos y sus descendientes a su llegada al continente. Y que, en combinación con elementos de nuevo contexto, dio lugar a formas de resistencia y luchas por la libertad que continúan librándose hasta nuestros días. ¡Gracias! Bueno, acabamos de ver otra de las obras de Sankofa y queremos preguntarle a Rafa qué significó para ustedes crear esta obra a partir de este libro de Manuel Zapata Olivella. Manito, prende el micrófono. Y acabé de decir algo así, súper inteligente, que ya se me olvidó. Decía que para nosotros es un proceso muy, muy importante, porque es poder tener la oportunidad de leer el maravilloso libro de Manuel Zapata Olivella, que habla sobre la génesis del pueblo afrodescendiente en las Américas y en Colombia, y podernos dar cuenta que Manuel Zapata hace muchísimos años ya estaba proyectando no solo la historia nuestra, sino también las problemáticas que nos acechan hoy en día. Fue como un visionario que dice, hoy estamos atravesando por esto y van a venir siglos, siglos y van a venir años en los que la lucha va a tener que ser la misma. Entonces él nos habla del mundo. El mundo es ese pueblo al que Changó le echó una maldición. Changó le dijo, ustedes van a salir de África y se van a convertir en los esclavizados de otros pueblos. Pero la única manera que ustedes van a poder reivindicar su libertad y forjar su emancipación es trabajando juntos, trabajando en comunidad. Y eso es lo que nosotros sabemos, que es la tarea que nosotros tenemos en esta tierra. Es que si nosotros trabajamos juntos y trabajamos en comunidad, podemos vencer todas las estructuras que nos oprimen. Entonces Manuel Zapata Olivella nos habla del mundo como una salida. Y la única salida que nosotros tenemos para vencer y para lograr lo que nosotros necesitamos lograr. Pero además es poder también entender que hay otras maneras de narrar las historias, de escribirlas. Y que este autor afrocolombiano tan importante también nos muestra a través de su obra, de su vida y de su manera de haber construido el mundo. Nos devela el racismo también que ha existido incluso en la literatura, porque no se le ha reconocido como el gran autor que es y no se ha reconocido su aporte en la literatura y en la antropología colombiana en general. Bueno, el Zapata Olivella entonces nos muestra cinco libros en uno y es un reto para nosotros, fue muy pretencioso, pero es que era una tarea que además nosotros sentimos que teníamos que hacer porque era el centenario de su muerte. Entonces si nosotros somos una corporación cultural que está hablando de los derechos humanos, que está hablando de la reivindicación de los saberes y de los conocimientos afrodiaspóricos, pues nos compete también leer autores negros y llevarlos al escenario a través de la danza. Bueno, otra cosita, ¿por qué terminar de crear la obra en tu mapa? Ah, sí, eso sí que fue, mejor dicho, lo mejor que nos pasó durante el proceso de creación. Porque, bueno, es por muchas razones. Una de ellas también es porque estamos todavía en pandemia, por el momento en que nosotros la estábamos creando y teníamos el compromiso con el Teatro Mayor, porque es una coproducción finalmente, en Medellín estaban cerrados todos los espacios en los que podíamos ir a ensayar. Y nosotros hemos creado, así como con ustedes, como con J.H., hemos creado una familia extendida y nos sentimos que vamos aquí. Y tenemos un lugar a donde ir a trabajar y aprender. En Tumaco es la Fundación Tumac, a través de Harold Tenorio, que es un gran amigo mío y que hemos trabajado tanto juntos, incluso con él también estuvimos en África, en la pasantía de Sankofa. Entonces yo lo llamé pidiéndole auxilio y diciéndole cómo está la situación en Tumaco y qué tal si nos vamos 20 personas para ya terminar la obra. Y como él es el director de Plucomplá, entonces también le pedí que nos creara la música junto a los músicos de Sankofa. Entonces fue un laboratorio maravilloso. Nosotros llegamos al territorio y otra vez fue sentirnos en Palenque, porque entonces está toda la comunidad afro en Tumaco. Resistiendo y curándose de la pandemia también a través de sus conocimientos ancestrales con la medicina del matarratón y otras hierbas que nosotros sabemos que curan esta enfermedad. Llegamos a Tumaco entonces a terminar la segunda parte de la obra, que es toda la parte que ustedes ven que los bailarines tienen las máscaras, en fin. Y estuvimos 20 días allá, creando música, creando coreografía, sintiéndonos en un territorio libre, por todos lados libres. Y eso nos ayudó muchísimo a que la obra en la segunda parte tenga una fuerza que brota desde el territorio, desde la energía que nos da el territorio afrodescendiente. Pues Rafa, realmente nosotras somos unas admiradoras de su trabajo y nos encanta siempre que como integrantes de la diáspora, nosotros dentro de todo el ejercicio creativo que hagamos, la gente se sienta representada y pueda conocer el territorio a partir de lo que se hace. ¿No? Ahorita vamos a entrar en una conversación como, bueno, Rafa, estos Juntes que hace, BluCompla, Jóvenes Creadores del Chocó, ¿por qué? ¿Cómo potencian estos Juntes la práctica artística? En el caso de Otaché nosotros tenemos mucho que decir, pero en este caso, ¿cuál es la intención de Rafael Palacios cuando se junta con estas otras organizaciones del territorio para complementar, para apoyar, para acompañar la práctica artística? Sí, bueno, y para complementarlo nosotros también, ¿cierto? La verdad es que el proyecto de Sankofa en los territorios nace con pasos en la tierra. En el año 2007, yo le pasé a la Embajada de Estados Unidos, ellos tenían, no sé si todavía existe, un programa, un proyecto que se llamaba Preservación de la Tradición. Y desde que yo me fui para África y para Francia y regresé a Colombia, yo, por ejemplo, al primer lugar que fui a trabajar en comunidad fue con, fue el Kid Dog, fue un proyecto que se llamaba Desearte Paz, en el año, creo que en el 2003 o 2004, fui con un artista africano que se llamaba Oetén, y también fui con otro artista de Burkina Faso. Es decir, como que para mí siempre ha sido muy importante regresar a Quibdo desde que yo era pequeño y poder sentir que había un territorio con el cual yo me podía identificar y podía aprender como hombre afrodescendiente, una cultura y una historia. Y luego en Sancofa sentía lo mismo, sentía que la gente que viene de otras regiones llega a Colombia, la mayoría a Medellín, llega a Medellín, entra a Sancofa, pero también puede haber un vacío, y es que esta persona de todas formas está fuera del territorio. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de ir al territorio, todos al territorio, nos damos cuenta que en esos diferentes territorios encontramos complementos, encontramos otras formas de pensar que nos ayudan también a liberar la mente y ampliarnos de quienes somos. Personas que nunca habían ido a Tumaco, luego se sentían allá como me sentía yo a los cinco años, yo no quiero irme para Medellín, yo quiero quedarme viviendo en Tumaco, por la marimba, por la comida, por el mar, por la rumba incluso. Entonces, como que todo eso hace que para Sancofa sea muy importante. Entonces, lo que les contaba es que en el año 2007 yo pasé un proyecto a la Embajada de Estados Unidos para hacer un intercambio de saberes entre Sancofa y el Pacífico colombiano. En ese momento, a mí me aprobaron Quibdó, Tumaco, no, perdón, Tumaco, Buenaventura y Puerto Tejada. Fueron los tres municipios que me aprobaron, aunque yo había pasado también para El Chocó y otros lugares. Y empezamos el proyecto que se llamó Pasos en la Tierra en convenio con el Ministerio de Cultura y Formación a formadores. Y nos fue muy bien. Luego de que el dinero de la Embajada se acabó, el Ministerio acogió el proyecto y tuvimos la oportunidad de estar con Pasos en la Tierra en Urabá, en el Chocó, en cuatro municipios, en Tadó, en Ismina, en Lloró y en Quibdó, también en San Andrés y Providencia. Y eso afianzó mucho la filosofía de esto que nosotros llamamos pensamiento afoiaspórico en movimiento. Es decir, reconocernos, reconocer la hermandad que hay entre nosotros y reconocer eso que Manuel Zapato y ella llaman el mundo, reconocer que cuando estamos juntos somos más fuertes y que yo no puedo triunfar si estoy solo, porque es un triunfo falso. Es decir, si Sankofa no se comunicara con el resto de las comunidades afrodescendientes, estaría vacía. Y sus logros no estarían completos. Por eso es tan importante cuando nosotros vamos a jóvenes creadores del Chocó entender el universo de estos jóvenes que crean y conservan una técnica de danza que tiene que ver con la actualidad más que con la tradición. Es decir, con un movimiento urbano, afrojuvenil que es tan fuerte como las tradiciones o como las danzas tradicionales en cualquier lugar de Colombia. Eso nos permite a nosotros que nuestras obras sean contemporáneas, que nosotros no tengamos una mirada solo desde la tradición o una mirada solo desde la danza afrocontemporánea creada en África, sino que reconozcamos todos los saberes afrocolombianos para fortalecer el discurso y para fortalecer la dramaturgia en el escenario. Hemos tenido también la oportunidad de trabajar con compañías de Brasil, con compañías y con la maestra Irene Tazamedo aquí en Colombia. Y yo sí siento que ese es el camino. El camino es trabajar en los territorios, trabajar para los territorios, trabajar para recibir y para dar. Es como un intercambio siempre de conocimiento intracultural que nos favorece. Bueno, y como seguimos hablando de este movimiento afrodiapórico, este pensamiento afrodiapórico, el movimiento, vamos a vernos otro pedacito de otra obra de San Cofa, Anaís, por favor. Gracias. 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 Bueno, narrativas negras, danzas del sur, las y vas de los otros. Todas estas obras que hemos visto en esta tarde de conversa hacen parte de lo que hoy llamamos artimismo, ¿verdad? De como estas construcciones colectivas, de estas construcciones artísticas que ponen de presente realidades que están trayendo de una u otra manera a la escena pública, las formas como hoy tenemos los artistas y los jóvenes para poder construir, deconstruir, denunciar, pero además también construyen una memoria colectiva, ¿cierto? Entonces, bueno, queremos meternos, adentrarnos ahorita un poco de cómo Sankofa, desde las construcciones dancísticas, está construyendo memoria. Bueno, cada una de las obras que nosotros construimos está arraigada en las historias de la gente y de los pueblos afrodescendientes. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de Fecha Límite, Fecha Límite es una obra que habla sobre el extractivismo, que habla sobre el desplazamiento, que habla sobre cómo el curula, una danza tradicional afrocolombiana del Pacífico Sur, es capaz de actualizarse para narrar la desgracia que sufren los pueblos afrodescendientes a través de toda la opresión estatal que reciben, de todo el olvido de recibir la espalda del gobierno o de recibir también ese extractivismo que no es solamente del territorio, sino también de la cultura, que nos impide entonces tener una gobernabilidad propia, un desarrollo autónomo. Y Fecha Límite, por ejemplo, la mentira complaciente, que habla sobre el cuerpo erotizado y exotizado del hombre y la mujer negra a través del mapalé que baila en taparrabos para complacer un público, pero que desmiente en realidad cómo es que nace el mapalé en el Atlántico o la ciudad de los otros, que es lo que hablábamos ahorita. Entonces, yo siento que cada una de las coreografías que nosotros hacemos, de las obras que nosotros hacemos, hay implícito una historicidad que conlleva todo lo que nosotros hacemos para sobrevivir todos los días. Esta última obra que ustedes mostraron, que se llama Narraciones Negras, nació de soledades compartidas. Cuando empezó la pandemia, nosotros nos aislaron, nos dijeron no pueden volver a ensayar, no se pueden juntar, cada uno tiene que estar en su casa. Y yo le pedí a los bailarines y a la familia extendida de Sancofa o Angari y el Semillero, crear un chat y que nos enviáramos cartas. Y en esas cartas nos contáramos cosas que nos han sucedido que nunca habíamos sido capaces de contar. Por dolores, diría yo, silenciados, experiencias que nosotros ya teníamos en algún momento que sacar para poder respirar tranquilos. Y llegaron 26 cartas muy poderosas. Luego me gané la beca de la alcaldía de Medellín y propuse a cada bailarín que esa carta fuera llevada en coreografía. Y fuera una escritura corporal danzada, hecha en tres minutos máximo. Entonces creamos ese proyecto. Luego el Teatro Metropolitano de Medellín vio el lanzamiento y vio los videos y me propuso, en un momento en que la pandemia flexibilizó las medidas de bioseguridad, presentarla en el teatro. Entonces, aunque son historias individuales, también están llevando la historia de cada bailarín. Lo que luego hice como coreógrafo fue tejer cada una de esas historias y casi que hacer una clasificación. Entonces se habla del territorio, se habla de los problemas familiares, de las ilusiones, de las pérdidas de los seres queridos. Y cada una de ellas entonces empieza también a mirar cómo dialogarla una con la otra. Sí, Rafa, es que indudablemente todas las obras de San Joffat tienen inmerso como que las tres cosas que, los tres elementos constitutivos de este seminario, que son Artivismo, Memoria y Juventud. Quisiera ahorita que empezáramos a hablar un poco de la obra Revolución Pacífica, Bailes de Resistencia, que crea San Joffat con jóvenes creadores del Chocó. Vamos a pasar un video cortico de la obra y entonces ahí empezamos la conversa. Gracias. 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 Bueno, este es como un pedacitititito de lo que es la obra. Pero bueno, yo quisiera aquí que tanto Rafa como Katherine nos contaran qué significó este proceso de construcción colectiva para cada uno para San Joffat y para jóvenes creadores. sí, quizás empieza Catero esta colaboración que hicimos con Rafa creo que como que marcó un antes y un después para jóvenes creadores del Chocó en el campo de la danza pues quizás Rafa no alcanzó como a dimensionar el impacto de su trabajo en la vida de los jóvenes creadores del Chocó, primeramente pues conseguimos a una persona muy respetuosa de lo que es jóvenes creadores del Chocó, no hubo una práctica colonizadora, saqueadora de eso que estamos acostumbrados que lleguen al territorio Rafa vino muy despojado de ese tipo de prácticas y al contrario nos ayudó a potenciar la práctica artística de jóvenes creadores del Chocó tanta fue la cabutería de Rafa con el proceso de jóvenes creadores que se convirtió casi como en el manager así es como que sin colocarnos de acuerdo abriendo sus contactos o sea posicionando no solo el ejercicio creativo que se hizo sino a jóvenes creadores del Chocó como una compañía o sea eso para nosotros fue y sigue siendo muy grande porque a partir del trabajo que nosotros hicimos con la obra Revolución Pacífica nosotros iniciamos a pensar en cuál es la metodología que utilizan jóvenes creadores del Chocó para impartir la práctica artística ¿no? a partir de eso como cuáles son los niveles de exigencia que como jóvenes creadores del Chocó nosotros nos vamos a generar y qué tipo de danza también nosotros vamos a seguir creando a partir de aquí entonces hoy jóvenes creadores del Chocó tiene una compañía de danza urbana hoy jóvenes creadores del Chocó se ha convertido en un referente de la danza en este país porque hombre la gente por la danza exótica no es que aún eso sigue como entrando en la mente de la gente y que acá hay este tipo de danza que se llama exótica y lo hacen en el Chocó eso no calaba mucho ¿no? y que hoy teatros escenarios nos abran la posibilidad de estar metidos en sus programaciones hay una ganancia muy grande no solo por el componente bueno quizás bueno cuando hablamos con los muchachos es que esto no es un tema de solo viajes ¿no? este es un tema de que una organización como jóvenes creadores del Chocó está en unos espacios que históricamente han estado cerrados para nosotros que históricamente se nos ha estado diciendo es que lo que ustedes hacen no reúne los parámetros para estar en este teatro en esto y en esto y en esto ¿no? es como que hoy que nosotros nos podamos parar desde la dignidad y decir lo que nosotros colocamos sobre la escena es esto esta es nuestra puesta en escena y con esto nos vamos hay un ejercicio hay un ejercicio de poder muy grande y ahí sí siempre le agradecemos muchísimo a Rafa por habernos acompañado en este proceso por haber casi como que colocar su nombre al lado de nosotros diciendo lo garantizo lo recomiendo vaya que yo es tal cosa como que ese voto de confianza vea ese compinche esa minga muy poco se ve en este sector yo creo que Rafa da un ejemplo muy muy grande muy bonito mucha humildad mucha solidaridad de lo que se debe hacer cuando se llega a un proceso como un hombre negro coloca todas sus plataformas toda su experiencia al servicio de una organización para nosotros emergiendo y que hoy jóvenes creadores sea considerado un referente de la danza urbana de este país pues es muy grande yo creo que no me alcanzaría el tiempo como para reconocer el impacto de Rafa en la vida de jóvenes creadores de Chocó pero si usted ven los artistas de jóvenes creadores siempre dicen son todos unos profesionales sea el autoestima súper seguro súper posicionado la presencia en el escenario está muy clara hay muchas cosas que seguir trabajando pero son muchos las ganancias y los logros que hoy tenemos con todo este ejercicio de acompañamiento Rafa diseñamos un currículo informativo dijimos es que no queremos que los muchachos se paren detrás de un promotor artístico nosotros llamamos promotores artísticos y repitan movimientos sino que nosotros queremos llenar de contenidos para que este ejercicio de posicionamiento de estos jóvenes en la práctica artística siga siendo muy poderoso y la gente siga teniendo muy claro para dónde va y cómo va aquí no estamos improvisando aquí tenemos como claro cuál es nuestra rutina y nuestro camino entonces diseñamos ese currículo informativo o sea ellos ven clases dentro de esas clases no solo las que están relacionadas con la danza sino que tenemos una asignatura para aprender inglés lo que dijimos necesitamos llegar a otros escenarios y es importante hacerlo tienen módulos de liderazgo proyecto de vida construcción de cosas o sea como que transversalizamos un poco de contenido así que ellos ellos mismos los de la compañía le dan clases a los otros semilleros que tenemos de formación tienen su intensidad horaria o sea esto es un espectáculo que a nosotros nos llena de muchísimo muchísimo orgullo y que esa base la logramos luego de haber hecho este intercambio con Rafael Palacios y también pues como que quiero resaltar no es como que bueno nos relacionamos solo por revolución pacífica y a partir de allí se acabó el compinche entre Rafael Palacios y jóvenes creadores del Chocó seguimos relacionándonos hoy lo estamos haciendo nuevamente con Indira Palacios Indira Perea perdón que está creando una obra que se llama Cuestión de Inmiá con jóvenes creadores del Chocó así que nosotros siempre le decimos Rafa como que mil y mil gracias por llegar a nuestro proceso para generar discusión para generar empoderamiento para posicionar también entonces como que este tipo de alianza muy pocas veces se consigue sí qué bonito todo lo que me cuentan y todo lo que decís Catherine yo tampoco sabría por dónde empezar porque de verdad que fue un proceso yo les conté que ya estábamos haciendo pasos en la tierra desde el año 2008 pero pero es verdad que haber llegado a jóvenes creadores del Chocó también cambió mi vida de verdad que si hay un antes y un después de ustedes y ese después de ustedes es que sigue cierto no es como que hicimos esto y ya entonces eso me cambió sino que todavía es un constante cambio en la relación que nosotros tenemos a mí me parece que es fue un espacio en el que yo aprendí muchísimo en el que yo puse a disposición mis conocimientos todos los días haciendo la tarea de que mis conocimientos no estuvieran por encima de ustedes sino al contrario al servicio de ustedes al servicio de esos jóvenes que llegaban todos los días después del colegio que caminaban algunos bastante al sol para llegar a las 2 de la tarde puntuales al ensayo en fin es una tarea constante la que nosotros tenemos que hacer para descolonizar porque hablar de descolonización es solamente que yo haya hecho la especialización en epistemología del sur entre me dan un diploma y ya estoy descolonizado o que yo haga un estudio de no sé qué y es cierto ese es un trabajo diario diario nosotros tenemos que aprender que incluso cuando nos sentimos más afianzados hay que darle espacio a la incertidumbre al cuestionamiento a decir es que listo yo encontré esta manera de hacer pero no necesariamente esta manera la que conviene para otra persona entonces cuando yo empecé a escuchar la manera en que ustedes trabajaban lo que yo me di cuenta es que eran unos jóvenes muy jóvenes y muy profesionales también con ideas muy claras nosotros nos sentábamos a discutir y discutíamos no era como el profe hable ya no ellos también me decían profes que esto es que aquello lo otro bueno ustedes las más adultas entonces yo siento que ese tipo de alianzas son las que nosotros necesitamos porque no se trata que el ministerio o que una entidad le diga a una persona ya vieja como yo usted ya tiene experiencia y vaya y trabaje allá y enseñenles cómo hacer no se trata es que reconozcan que hay una potencialidad muy grande en lo que ustedes hacen porque en la manera en que yo hago y comentamos a un diálogo yo siento que de todas formas aquí nos beneficiamos todos y nos vamos a seguir beneficiando las lecciones que ustedes me han dado son lecciones de vida que yo nunca voy a olvidar y que al contrario me han cambiado que me han dicho cómo también andar por el mundo y cómo andar por el mundo de una manera cada vez más honesta más tranquilo más más justo más íntegro como ser humano y como hombre entonces claro que yo siempre voy a estar muy agradecido con jóvenes creadores y sobre todo buscando la manera en que podamos seguir trabajando juntos desde muchas formas desde múltiples maneras yo estoy súper emocionado cuando ustedes vinieron a Medellín a ensayar la obra que están haciendo con Indira yo no la podía creer o sea yo ya los admiro y ustedes saben que los admiro al máximo pero cuando yo empecé a ver lo que están creando con Indira yo decía estos son otros artistas o sea cómo estos pelados subieron ese nivel yo veía ahorita puedo nombrar algunos que se me vengan a la cabeza pero por ejemplo no sé el solo de Keiner decía este peladito ¿de dónde sacó eso? o sea como de verdad es una evolución gigante y de todo cierto en general o sea las propuestas y la manera ya también tan madura como ellos se enfrentaban al acto creativo y tan autónomo entonces no yo sí siento que es es una bendición que yo haya llegado a jóvenes creadores del Chocó que yo haya podido compartir con ustedes y que y que la vida nos dé pues esta juntanza para seguir creciendo juntos no de verdad Rafa mil mil y mil gracias por todos por todos los aprendizajes ojalá y y tuviéramos la posibilidad de seguir generando juntes en el territorio para seguir empoderándonos para seguir encontrándonos para seguir resignificando las cosas para seguir sintiendo nuevas narrativas yo creo que hay unos ejercicios muy muy poderosos que que merecen de verdad todo el acompañamiento yo aquí quisiera yo quisiera quedarme como con algunos significados de Rafa con unas unas palabras yo voy a decir las palabras y Rafa me va a decir para mí esto significa esto listo bueno Rafa para usted qué significado tiene la esclavitud la esclavitud es es como como decirlo es un dolor muy grande que todavía no desaparece y que esta sociedad además quiere negar cuando uno cuando uno está hablando y cuando uno se refiere a la esclavitud como un punto de partida para las desgracias que que a nosotros nos acorraron la gentícena pero es que eso ya pasó ustedes porque hablan todavía eso dejen de ser resentidos no quieren entender que la esclavitud es el mal que nos lleva a estar en esta sociedad como estamos ok ¿qué significa reclamar? reclamar yo creo que es la fuerza y la dignidad del espíritu y del ser humano uno reclama cuando tiene rabia por la desigualdad cuando tiene rabia por la opresión uno no reclama porque está echando cantaleta porque quiere alegarle al mundo uno reclama porque ya no puede más con eso que lo está poniendo sociedad uff sociedad si debería ser el lugar del encuentro humano para la equidad el lugar del encuentro humano para reconocer que el otro y la otra es valiosa entonces sociedad no tenemos todavía no construir construir es lo que nosotros hacemos a través de la danza construir es lo que nosotros creamos porque le damos valor a ese cuerpo un cuerpo que ha sido despojado un cuerpo que ha sido esclavizado un cuerpo que ha sido invalidado y entonces podemos construir a través de ese cuerpo la dignidad que nos quita escucha escucha es bueno es como el lema de Sancofa para mí la escucha es lo principal uno no puede sentarse a hablar o a crear o a soñar con otra persona sino no tiene momentos de silencio para en realidad entender quién es y qué anhela la otra persona que está al frente silencios es muy importante incluso para nosotros los bailarines porque la mayoría de las veces bailamos acompañados o en diálogo con la música pero los bailarines también tenemos que aprender a bailar en silencio porque cuando bailamos en silencio podemos escuchar eso que tenemos adentro o sea dejar de ser tan externos entonces el silencio es un momento de paso orígenes bueno sí los orígenes están cruzados ya en este mundo cierto entonces lo importante es recuperar el origen como un lugar de reconocimiento un lugar de sabiduría un lugar de conocimiento que nos permite luego poder estar en múltiples sociedades sin perder de vista quiénes somos África África el origen el nacimiento la humanidad una tierra que ha sido caricaturizada pero que todos los días nos demuestra que sin África pues no existiríamos saberes saberes es lo que nos encontramos es la manera en que encontramos soluciones a la vida que tenemos y son esos saberes los que tenemos que escuchar cómo puedo sobrevivir cómo puedo amar cómo puedo respetar cómo puedo admirar cómo puedo reeducarme cómo puedo enderezar mis pasos todo eso se convierte en saberes mente mente la mente sin mente dicen los jóvenes cierto sin mente yo creo que mente es lo que nos da guía mente es lo que nos da luz y camino movimiento bueno movimiento para para movimiento para el afecto también en estos momentos se me viene a la cabeza John César bailarín actor y bailarín de San Cofra que que trabajó con nosotros tanto tiempo y que incluso se se colgaba de unos bambú en el escenario un hombre súper fuerte y y luego tuvo esta enfermedad tan tan difícil y John César no ha parado de moverse no ha parado de sobrevivir no ha parado de enseñarnos todos los días la fortaleza que tiene un espíritu cuando uno quiere dejarse caer y ese es el movimiento para mí cuerpo lo que somos no importa como como tengamos el cuerpo pero es lo que somos y le tenemos que dar la importancia que se merece cuál es la fuerza transgresora del cuerpo que baila el derecho a reclamar humanidad y cuando yo digo reclamar humanidad es el derecho a tener una vida digna una vida que sea capaz de luchar por sus expectativas pero que al luchar encuentre las oportunidades porque es que este neoliberalismo nos dicen luchen y y si usted quiere llegar a algún lugar tiene que luchar pues es que nosotros luchamos y así siglos y donde están las oportunidades mil gracias Rafa de verdad cada palabra cada cosa que dice me hace volver a como el eslogan el lema que ustedes utilizan bailamos más que para ser vistos para ser escuchados y eso es mucho poder no sé si alguno de los asistentes tenga algún comentario en relación a esta conversación que hemos tenido con Rafa alguna pregunta dice lesi durán gratitud angélica flores está pidiendo la palabra esta gente esta gente hoy vino como como muda pero bueno si no hay comentarios y no hay preguntas no pasa nada muchísimas gracias a Rafa por poder ver de verdad este momento lleno de como que de una maravillosidad de poder mostrarnos toda esa ilustración que tiene de poder mostrar cómo podemos construir cómo el arte se convierte en esa forma de protesta de construcción colectiva de transformación de construcción de sociedad y cómo estamos como que todo el tiempo en ese constante camino del aprendizaje a través de la danza a través de los cuerpos a través del movimiento a través de todo esto como esta resiliencia del cuerpo que nos muestra el ejemplo bellísimo que nos coloca Rafa de John César también que ha estado por aquí acompañándonos infinitas gracias de verdad y la invitación es a que continuemos con estos procesos de resistencia que nos han permitido mostrar el arte como esa herramienta de construcción pero también de construcción muchísimas gracias todo nuestro cariño Rafa mil mil y mil gracias por aceptarnos esta invitación Zulia Valdés le dice muchísimas gracias al maestro Rafael su trabajo es muy bonito y significativo de inspiración Daniel Agudelo del área cultural del Banco de la República dice que agradecemos su participación y que un abrazo y desde jóvenes creadores del Chocó todo nuestro cariño todo nuestro agradecimiento y nos vemos pronto acá en Quinto Chocó nos vemos el 26 estuvimos hoy viendo entonces aquí con Rafael Palacios ayer tuvimos un poco de jóvenes creadores vamos a continuar esta semana con el taller de jóvenes creadores con diferentes invitados agradecemos entonces a la corporaloteca de la UTCH a CINCH y al Banco de la República por brindarnos estos escenarios aunque en la virtualidad pero para pensarnos para charlar y para conversar muchísimas gracias a todos los asistentes y nos vemos mañana a las 3 de la tarde que Dios me los bendiga chao Rafa muchas gracias a los demás asistentes también gracias gracias